Yo creo que todos, por lo menos en una ocasión, nos ha tocado que mientras estamos navegando en internet o en YouTube nos haya aparecido un anuncio de responder encuestas, de que te van a pagar por responder encuestas online desde nuestra casa y uno se queda como... bueno, se escucha bien y hasta salen testimonios en los anuncios de personas que supuestamente han ganado tal cantidad de dinero respondiendo encuestas desde su casa. Créanme que hace unos años, hace como dos años, me entró mucha curiosidad por saber de qué trataba ese mundo de las encuestas online, si de verdad nos pagaban o iba a generar ingresos por responder encuestas, si de verdad eso era posible. Yo me lo preguntaba y fue como que, pues, si dicen que es gratis registrarse a este tipo de páginas o de aplicaciones, creo que no pierdo nada en conocer de qué va ese mundo de las encuestas. Así que en este video les voy a contar cómo fue mi experiencia hace dos años respondiendo encuestas, pero también les voy a contar porque me he puesto a investigar de una página llamada queopinas.com. No sé si es página o aplicación, pero es algo que es para responder encuestas y lo anuncian mucho en YouTube. Y en este video les voy a comentar cómo es que funcionan este tipo de cosas, cómo es que se puede decir que uno se engancha en eso, qué es lo que pasa al final, si se puede ganar dinero, se puede ganar mucho o poco. Yo les voy a comentar mi experiencia. No sé, quizás alguien haya vivido algo diferente, pero les voy a comentar desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Ok, como les digo, hace como dos años entré en este mundo de las encuestas, de ganar dinero, y recuerdo que me puse a investigar en YouTube y en Internet cuáles eran las mejores páginas y aplicaciones de encuestas para ganar dinero, cuáles pagaban más, todo eso. Entonces hice como una lista de las mejores páginas que supuestamente, las más recomendadas. Y nada, me registré yo creo en el primer día que entré en este mundo, me registré como en cinco diferentes para ver al final cuál era la que iba un poco mejor, cuál era la que pagaba más, no sé, comprobar muchas cosas y comparar muchas, muchas páginas de este estilo, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi experiencia? Créanme que lo primero con lo que me topé era que cada que me registraba en una página era como que así, en ese momento ya estaba disponible una encuesta para mí. Y yo, bueno, pues la voy a responder, a ver de qué va todo esto. La mayoría de las encuestas eran como un poco aburridas porque nos preguntaban, eran muy largas para empezar, eran como de media hora. Supuestamente entre más largas fueran, más pagaban por responderlas. Y había un valor aproximado de encuesta, por ejemplo, una encuesta que durara 30 minutos más o menos en responderse. Podíamos ganar, dependiendo de la página, supuestamente como un dólar o poco menos del dólar. Pero yo lo veía como, bueno, igual es como media hora en la que, no sé, estoy comiendo, o estoy viendo algún video, o no estoy haciendo gran cosa. Así que, pues, qué mejor que lo aproveche respondiendo una encuesta. Y sí, pues, si me van a pagar poco, pero al menos es algo ya, con el tiempo supongo, se va a generar más y más hasta que se haga una cantidad, ¿no? Así yo pensaba. Total, como les digo, siempre que me registraban una página de este tipo, me mandaban una encuesta, la respondía. Siempre la primera encuesta era como que, ah, todo salió bien. A lo mejor era un poco aburrir la encuesta, pero al final en mi cuenta se reflejaba como ese depósito. Y cuando hablo de mi cuenta, digo de mi cuenta dentro de la página, no en mi cuenta de banco. Dentro de la página, mi cuenta de usuario, se reflejaba ahí como el depósito, que ya tenía un dólar. Pero yo no lo podía retirar hasta que tuviera como, dependiendo de la página, pero la mayoría como 10 dólares o 15 dólares, más o menos. Total. Había unos detalles muy importantes, supongo que todavía están, los cuales eran que, sí, cuando me registraba, me mandaban una encuesta. Pero después de yo responder esa encuesta, duraba prácticamente una semana en yo volver a tener acceso a otra encuesta. Y dirán, bueno, pero ¿cómo toda una semana va a pasar y que no haya encuestas? No era tanto eso. Porque a mi correo me llegaban, pues, mensajes de estas páginas donde decían, oye, se ha generado una encuesta que tú puedes responder. Y literal, yo en el segundo que me mandaban el correo, donde me decían que había una encuesta disponible, lo abría y abría el enlace. Y cada que abría el enlace era como de que, oh, perdón, la encuesta ya caducó. Y yo siempre me pregunté cosas como, pero me acabas de mandar el correo, ¿cómo que ya caducó la encuesta? Literal, en el segundo que me enviaste el correo, en ese segundo lo abrí y abrí el enlace. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Y eso pasaba siempre. Y yo creo que es una de las quejas principales. Te hacen ver, supuestamente, como que hay muchas encuestas disponibles, pero no, la verdad es que no las hay. Por más que te envíen correos o por más que digan que de alguna u otra manera esté checando la página para ver si hay una encuesta disponible, la realidad es que no. Así que imagínense, responder una encuesta a la semana era prácticamente nada. Aún así, yo recuerdo muchísimas ocasiones en las que, bueno, ya después de tiempo de no haber respondido nada porque no había encuestas disponibles, por fin ya daba con una y ya la estaba respondiendo y todo. Pero hagan de cuenta que había muchas encuestas donde había una barra arriba que decía el progreso de tu encuesta. Me refiero a cuánto te faltaba para terminar y cuánto llevabas completado. Entonces, casi siempre cuando ya me faltaba, no sé, un 10% de la encuesta, cuando ya llevaba como media hora o 40 minutos respondiéndola, de la nada me sacaba. Y no es como que yo pudiera volver a la encuesta, ¿no? O sea, yo la estaba respondiendo normal y de la nada actualizaba la siguiente pregunta y me aparecía, esta encuesta ha caducado o ya no está disponible. Y yo, ¿qué? Pero si ya llevo el 80 o 90% de respuestas en esta encuesta. Ya nomás me faltó un 10, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que no está disponible? Y no, literal, no había manera de volver. Por más que tú le dabas para atrás a la página, porque yo la respondía por medio de mi computadora, le daba para atrás y no, era que la encuesta ya no está disponible y era tiempo perdido. Si habías durado 40 minutos respondiendo la encuesta, pues no te pagaban nada, ni te daban nada, ni te recompensaban de ninguna forma. Era, literal, tiempo perdido. Así que eso era bastante frustrante. A veces me pasaba, como les digo, al final, y era lo peor porque ya casi estabas a punto de terminar, pero muchas otras veces también me pasó al principio, cuando casi recién estaba empezando la encuesta, era como que respondía dos o tres preguntas y de la nada decía, esta encuesta ya no está disponible. Entonces, para mí era frustrante. Me acuerdo que en una ocasión había una página que era como que la más... entre lo malo, la menos mala. Y esa página tenía encuestas por lo menos una a la semana o algo así, y recuerdo que la cantidad para yo retirar el dinero era como de ocho dólares, es decir, yo tenía que juntar ocho dólares por responder encuestas, y cuando juntara esa cantidad ya lo podía pasar a mi cuenta de banco. Total, en una ocasión ya tenía yo creo que siete dólares acumulados en esa cuenta en mi usuario. Ya estaba a nada de recibir mi primer depósito, ahora sí, por fin, a mi cuenta de banco. Y recuerdo que un día me mandaron un correo que decía hay una encuesta disponible. Y dije, bueno, voy a intentar abrirla, a ver qué pasa. Quizás ya caducó como la mayoría, pero puede que no. Lo abrí y metí mi cuenta y decía tu cuenta ha sido suspendida, que porque infringiste las normas. Y yo, ¿qué? ¿Qué normas? Que hice mal, solo puedo responder encuestas, no es como que yo estoy interactuando con gente y fui grosero con ellos, o yo qué sé, qué cosa mala puedo hacer si solo entraba a esa página para responder encuestas y cada que había una encuesta. O sea, ¿qué? Y sí, literal, me suspendieron esa cuenta y nunca pude volver a recuperarla, siendo que estaba a un dólar de conseguir mi primer depósito. Y dije, nah, esto ya es demasiado. En pocas palabras, yo, créanme, estuve como un mes en eso de las encuestas y saben cuánto dinero vi reflejado en mi cuenta de banco? ¿Cuánto dinero me llegó a mi mano? Cero pesos. Absolutamente nada. Entre que me cerraban las cuentas cuando ya casi iba a alcanzar el dinero para mi primer depósito y entre que nunca hay encuestas disponibles y que te sacan en medio de las encuestas, pues así es, yo nunca llegué a ganar absolutamente nada de responder encuestas. Ahora, con la página nueva de queopinas.com investigué, no la descargué ni me metí a la página ni hice una cuenta de usuario, así que hablo de lo que vi en YouTube y es exactamente lo mismo. Personas quejándose, diciendo que en la página no hay encuestas disponibles, que hay encuestas que te sacan. Y uno de los detalles también era que supuestamente decían que es que no hay encuestas disponibles porque tu margen de edad, o sea, de la edad que uno se ponía, como que no era de tanto el interés de las empresas que querían encuestar o que generaban sus encuestas. Más bien que había muchas encuestas disponibles para personas entre los 40 y más años porque son los que tienen más dinero supuestamente, pero yo muchas veces hice cuentas donde decía que tenía 40 años o algo así y era exactamente lo mismo en mi caso. Así que, no sé, para mí no es que sea una estafa en el sentido de que, pues sí ves que respondes encuestas y de repente te aparece reflejado dinero en tu cuenta de usuario de la página esta de las encuestas, pero al final, en mi caso, pues nunca alcancé a tener un depósito porque, bueno, por las razones que ya les dije, supongo si ha de haber alguien que haya ganado algo de esas encuestas, pero es frustrante, es tedioso, pierdes muchísimo tiempo y como que para que al final te banen la cuenta o algo así, yo no volvería a ese mundo. pero, no sé ustedes qué piensan de todo esto de mi experiencia o si ustedes tienen una experiencia respondiendo encuestas, pueden hacerla saber en la caja de los comentarios.